Mañanera malcriada es una real cuota de sacrificio. En honor a nuestro remate, decidimos poner este vientre de los que verdaderamente ya no quedan más a disposición de nuestros amigos. Ella proviene de la histórica e importantísima cabaña de San Valdomero de Eduardo Ballester. Es propia hermana de Bronceado, premiado en Otoño y Corredor del Freno de Oro, al ser hija directa del jefe de raza, Maquena Chuchoca, sobre la nenita, que va al lindo nene en Madre Gavilán. Mañanera malcriada, además de ser una gran madre, es una yegua de mucha estructura y una morfología realmente diferenciada. Ella midió 1,46 de talla, 1,90 de tórax y 0,18 de caña. Se encuentra con preñez confirmada de Melideo Barrilete, hijo del Freno de Oro Argentino y Freno de Bronce FIC Melideo Fugitivo, en madre hachazo y capucha.